Gracias por ver el video. Bueno, pues bienvenida. Gracias a todos también por estar ahí, por cambiar de clase rápidamente. Esperamos que quienes entrenen en la clase anterior vean el enlace y puedan cambiar. Y empezamos, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a hablar de marketing de contenidos en servicios documentales. Tenemos a Belén Pérez Lorenzo con nosotros. Ella es consultora en gestión y marketing de contenidos. Es docente en la Universidad Carlos III de Madrid y formadora, entre otros, de planes de formación para el empleo y formación continua para empleados públicos en el ámbito bibliotecario. Es miembro activo de proyectos y contratos de investigación. Es autora de literatura científica. Y en la actualidad investigando sobre la utilización de la información y el marketing aplicado a los servicios bibliotecarios y documentales. Sin más, Belén, hemos perdido ya mucho tiempo. Así que no sé si tienes la presentación preparada. Sí. Sí. Pues te dejo todo tuyo. María, creo que hay una cosa aquí que no había hecho. Perdóname. No te preocupes, tenemos tiempo. ¿Sigo con el ritmo que yo pensaba o acelero? Porque eso creo que es importante, ¿no? En principio sigue con el ritmo. Si ves que nos alargamos mucho y quieres cortar algo o lo que sea, de todas formas la clase queda grabada. Si alguien se tiene que ir antes no pasa nada. También depende de ti. Intentaré. Intentaré resumir lo más posible. Y bueno, yo también os pido disculpas. Ha sido un buen rato de nervios. Pero bueno, estas chicas lo han solucionado. Quiero volver a agradeceros, María, Paula, Socialbiblio, pues todo este trabajo que estáis haciendo en beneficio de la profesión. Nos estáis dando una gran visibilidad a todos los profesionales, a bibliotecarios, archiveros, documentalistas, profesores, en fin, y no solamente a ellos, sino también a todas las entidades en las que trabajamos. No sé si ahora estáis ahí. Decídmelo, por favor, que me estáis escuchando. Ha sido muy buena difusión la que han hecho. Todo el interés, desde luego, o la visibilidad de la profesión. Se ve en la cantidad de interacciones que ha habido en Twitter y también en LinkedIn durante todos estos 15 días, desde que empezaron la difusión de la charla. Bueno, daros las gracias también a todos los que estáis ahí por querer aprender cosas nuevas o incidir en algunas que ya sabéis a estas horas de la noche. Buenas tardes también a los que estáis al otro lado del charco, que no os he dicho nada. Y bueno, pues para no alargarnos mucho, voy a compartir ahora la presentación y empiezo a contaros lo que quería deciros. Bueno, voy a compartir la pantalla. Perfecto, me decís que sí, así que ya voy. Bueno, estaréis viendo, entiendo la presentación, el PowerPoint. Como sabéis, esta noche vamos a hablar de marketing de contenidos en nuestras unidades de información, en los servicios documentales. Voy a hablar bastante de bibliotecas, sencillamente, no solamente porque las conozca más, sino porque son instituciones documentales que están muy cercano a la audiencia en general, pues por su carácter, por su idiosincrasia, están presentes en todos los ámbitos sociales, las públicas en los barrios, las universitarias y las de investigación en el ámbito académico, en fin, que toda la tipología de bibliotecas es muy cercano a la audiencia a la que le dan servicio. Pero eso no quiere decir que no podamos extrapolar todo esto de lo que vamos a hablar, tanto a los archivos, a los centros de documentación, como a cualquier departamento de llámese como se llame, gestión del conocimiento, vigilancia tecnológica, etcétera, reciba el nombre que reciba y que sabemos que están presentes también en muchos tipos de empresas. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es este concepto de marketing de contenidos. Es una estrategia, es una estrategia de marketing, una estrategia de marketing online, una manera de hacer las cosas en marketing, una parcela dentro de este marketing que ahora mismo, por supuesto, es online. El marketing de contenidos, concretamente, es una manera de hacer marketing que no es intrusiva, como lo puede ser la publicidad o la venta directa. Como veis en las definiciones que os he puesto ahí, se trata de ofrecer contenidos interesantes y útiles, en este caso, a nuestros usuarios para que se acercan a ti, para que se acerquen a ti en vez de agobiarles con técnicas agresivas que realmente todos nos hacen echar un poquito a correr. Bien, pues en esta forma de acercarse a los clientes, en este caso a nuestros usuarios, he subrayado, como veis, las palabras clave que considero más importantes para luego compararlo con los contenidos que estamos generando nosotros en nuestros servicios documentales y ver si realmente cumplimos lo que dice el marketing de contenidos. Veis que hablamos de contenidos interesantes, útiles, valiosos, gratuitos, contenidos en diversos formatos, contenidos que inducan, que informan, que entretienen. En esto consiste básicamente el marketing de contenidos. Seguramente os va sonando. Nosotros lo que hacemos es darles algo gratis a nuestra audiencia, a nuestros usuarios. Los usuarios lo valoran y esto les invita a acercarse a nosotros. Y no solamente es que se acerquen, sino que se quedan, que es lo importante. Tenemos que tratar de que se queden. Pero es que además ellos mismos se encargan también de hacérselo saber a sus amigos, a sus allegados y generan una simpatía y una atracción hacia nosotros. Y lo que hay que hacer es hacerlo con mucha profesionalidad. Y de esto sabemos muchos la gente que estamos aquí en esta charla de este área. Bueno, en resumidas cuentas, lo que se trata es de crear una marca digital consistente gracias a esta creación y distribución de contenido de calidad. Este término, el término como tal, empieza a utilizarse y extenderse en este año 2010, que os pongo ahí, entre toda la industria publicitaria. Como veis, en este momento se vislumbra ya una estrategia que merece una buena inversión por parte de las empresas. Es decir, que hay unos porcentajes interesantes de inversión en esta parte de marketing, que sería el marketing de contenidos. Empiezan a aparecer muchas publicaciones especializadas en el tema. También instituciones, como el Content Marketing Institute. Disculpadme el inglés porque pronuncio fatal. Ya os lo digo de mano. Son muchas entidades dedicadas al marketing de contenidos. Y también en España, bueno, os aconsejo que la visitéis. Es una web completísima. Está llena de excelente contenido, como no podía ser menos. Y realmente están marcando tendencia y las líneas a seguir en este tema. En España igualmente tenemos grandes profesionales. Algunos de ellos os los pongo en estos pequeños pantallazos. No están todos. No quiero desmerecer a nadie. Sencillamente, bueno, pues son webs que yo normalmente sigo y visito. También ofrecen muchísimo contenido gratuito de valor. Pues plantillas, calendarios, muchísimas ideas, ebooks, que normalmente, bueno, pues que te los puedes descargar a través de un tuit, dando un tuit o a través de un correo electrónico, pues para alimentar realmente la base de datos de, luego de su audiencia, ¿no? De sus posibles clientes. Pero el marketing de contenidos no nace de la noche a la mañana. Hay una historia, una historia de la que se habla, de grandes empresas y de grandes marcas que ya venían haciendo marketing de contenidos, aunque no con este término, pues a lo largo de, digamos, de la historia del marketing. Hay aquí, aquí tenéis, os dejo una infografía. No he puesto ningún enlace, pero bueno, realmente con una búsqueda en internet lo vais a encontrar rápidamente. Por poner algunos ejemplos, pues hablamos de la famosa marca alemana Dr. Eskerz, una marca que venden levaduras y otros ingredientes para repostería. Y ya desde sus inicios incluían sus paquetes, pequeñas recetas de cocina para enseñar a usar este tipo de ingrediente. Bueno, ahora mismo, por supuesto, tienen webs especializadas en reposterías, una marca que todavía continúa. Otro ejemplo es la guía Michelin, estamos hablando de finales del siglo XIX. Otro ejemplo es la guía Michelin, que todos conocemos. Esta marca de neumáticos empezó a publicar esta guía, donde daba muchos consejos sobre mantenimiento de los coches y cómo viajar, pues información sobre alojamientos, etc. Y acabó convirtiéndose en lo que todos conocemos hoy, la más importante guía gastronómica, ¿no? Con sus estrellas Michelin a los restaurantes. Extra otra, bueno, hay grandes ejemplos, no me voy a entretener demasiado en esto, porque como hay bastantes, realmente esto lo podéis encontrar en internet, muchísimas agencias y revistas de marketing hablando sobre esto. En los años 30, por ejemplo, empezó, gracias al patrocinio de importantes marcas de jabón en radio, y patrocinaban lo que, seriales radiofónicos, lo que luego se llamó subópera, que ahora que para nosotros es, pues, telonovela, ¿no?, o culebrones. Adelantándonos un poquito ya en el tiempo, entrando más en el siglo XX, Lego tenía una revista muy interesante que es gratuita para todos sus fans, y ya sabemos que Lego tiene muchísimos fans, ¿no? Todavía sigue siendo gratuita y están disponibles en la web mediante registro. Ya en los inicios de los blogs, Microsoft sacó este canal corporativo, perdón, este blog corporativo, Canal 9, que también hoy en día sigue vigente. Y, por poner un ejemplo de diferentes tipos de contenidos, esto es un vídeo, es un vídeo de una marca, o sea, una serie, vamos, es una serie de vídeos de una marca de seguridad informática, que está protagonizada por John Clist, de los Monty Python, y fueron unos vídeos que se hicieron muy virales en internet, previamente a la aparición de YouTube. Es decir, que ya toda esta cantidad posible de contenidos gratuitos ya se hacían incluso antes de que nosotros supiéramos o existiera la denominación de este tipo de marketing, del content marketing. Antes de entrar a ver los tipos de contenidos que se pueden crear, hay que decir que Bill Gates escribió un artículo en 1996 que ahora mismo está alojado, afortunadamente, en Internet, en nuestro Internet Archive, que todos conocemos, no está alojado ya en la web de Microsoft, pero bueno, lo hemos localizado aquí. Él lo tituló El contenido es el rey. En estos momentos se inicia el desarrollo de la que se denominó, y se denomina industria de los contenidos digitales, y Gates patrocinó en este momento que el mayor desarrollo de las empresas de cualquier tamaño en Internet vendría de la mano de la información y de los contenidos de entretenimiento. Entonces, bueno, pues parece que no se equivocó. Entonces, estos dos conceptos, marketing y contenido unidos, son los que nos dan lugar a esta estrategia ahora mismo. ¿De qué contenidos hablamos? Bueno, pues como veis ahí, os he puesto a la izquierda una lista de contenidos que hacen las empresas que invierten en este tipo de marketing y que ofrecen de manera gratuita a sus clientes, justamente, pues para atraerles, como hemos dicho, con los objetivos que acabamos de explicar. Veis que hay artículos en blogs y en website, pues invitados, algunos de vosotros, por ejemplo, lo hacéis, o escribís en bibliotecarios o infotecarios, independientemente de que tengáis blogs personales o trabajéis en los blogs de vuestras instituciones en las que trabajáis. Los newsletter o boletines de noticias, que también hay algunos ejemplos en nuestra área profesional, desde luego en el tema de empresa, es muchísimo lo que hay. Y además, muy interesante y muy personalizado. Así que siempre te ofrecen, además, contenido extra a lo que uno puede encontrar en su página web. Bueno, todo tipo de vídeos, cualquier tipo que nos pensemos, videotutoriales, los famosos screencats, que son los que explican lo que vas haciendo en la pantalla, ficheros de audio, podcast, que pueden llegar a convertirse en audiolibros, los informes, los libros blancos, luego IPPs o libros blancos, documentos que tienen una cierta autoridad y que ayudan a tomar decisiones, como por ejemplo los libros blancos de los grados, cuando se diseñaron los grados, que están todos en la web de la NECA y que cualquier persona interesada, pues os invito también a consultarlo. Libros y revistas digitales, micrositios, micrositios como la web dentro de una web más amplia, de una web institucional, como el micrositio sobre Mar 21 que tiene la Biblioteca Nacional o uno sobre la guerra de la independencia, que he visto hace relativamente poco, donde lo que hacen es utilizar información y combinar con materiales de las diferentes colecciones. Bueno, ¿para qué hablar de las guías? Las guías en bibliotecas, guías de lectura, de uso del catálogo, guías de materias, que habían quedado un poquito soletas porque cuesta mantenerlas actualizadas y bueno, ahora la verdad es que se han revitalizado en algunas universidades, gracias a una plataforma que se llama LiveGuy, si eso luego os pongo, no os lo he puesto aquí, pero bueno, si no, lo pongo luego en el chat, donde hacen, se incorporan diferentes recursos que tiene la biblioteca y otros libres en internet, como digo, muy especializados, pues en ingeniería, son las áreas de conocimiento que trabaje la universidad. También hay guías para preparar el trabajo de fin de grado, incluso para aprender a investigar. Asistir a eventos o hacer presentaciones online, donde se generen también contenidos, comentarios con contenido de mucho valor, es una cosa muy valorada por nuestros usuarios, participar en charlas, en presentaciones de productos, en todo tipo de servicios online, siempre que enseñemos y mostremos a nuestros usuarios lo que sabemos hacer, pues nuestros usuarios lo valoran. Infografías, también todo lo que tiene que ver con las aplicaciones móviles, bueno, luego lo vemos un poquito más con ejemplos. Esto que os he dejado aquí es un libro, un libro también hecho por este instituto, son 24 grandes ideas para conectar con los clientes, es decir, son tipologías de contenidos explicadas que se pueden crear. En cuanto a los canales a través de los cuales distribuimos este tipo de contenidos, pues están, por supuesto, todos los medios sociales que ya conocemos, Twitter, Facebook, etcétera, los blogs y las webs corporativas. Incidir aquí que estos contenidos debemos tratar de tenerlos alojados bien en nuestras propias webs corporativas, bien en las intranet, incluso fuera, con copias de seguridad, porque, bueno, ya sabemos que cuando hablamos de aplicaciones de terceros, pues podemos tener el problema de que, bueno, en algún momento, ya sabéis que siempre están en modo beta y en cualquier momento, pues podían desaparecer y lo que no queremos es perder todo este contenido que nosotros ya venimos haciendo. Otros canales de distribución, pues son repositorios de objetos digitales de cualquier tipo, como puede ser Slicer, o como puede ser ISU, o YouTube, o Flickr, etcétera, para diferentes tipos de contenidos. Bien, en nuestro ámbito profesional no es un término que se utilice demasiado, más bien hay muy pocas publicaciones profesionales que unen ambos conceptos, pero sí que hay algunas. En España, por ejemplo, fue en Santa Martínez en bibliotecarios, hizo una referencia al marketing de contenidos en 2013, en un post suyo. La Biblioteca Municipal de Illescas incluye el término en un programa de un curso sobre generación de contenidos digitales, os voy dejando aquí los enlaces para que lo podáis ver. Y luego, pues fuera de España, en Estados Unidos, el bibliotecario académico Matt Anderson usa bastante el término y también ha aplicado en bibliotecas ya en 2012. Y últimamente en el blog de ProQuest han publicado una serie de tres posts sobre el tema, también hablando de lo que es el content marketing y cómo aplicarlo en bibliotecas. He visto también últimamente un curso de ala sobre marketing de contenidos en bibliotecas y aquí en España parece que crece el interés y bueno, de hecho, ya hay algunos sistemas y redes de bibliotecas interesados en esta formación. Les mando un saludo y les agradezco el interés. Bien, estábamos hablando de qué tipos de contenidos crean las empresas que invierten en esta estrategia de marketing y vamos a ver entonces qué contenidos hacemos nosotros en nuestros archivos y bibliotecas. Estoy segura que a todos os suenan todas estas opciones de videotutoriales, podcasts, infografías, álbumes de fotografías, blogs de todo tipo, revistas, visitas virtuales, aplicaciones móviles, hasta gamificación y realidad aumentada. Perdón, escrito virtual quería decir realidad aumentada. ¿Os suenan, verdad? ¿Os suenan que realmente nosotros estamos haciendo desde siempre este tipo de contenido y además lo ofrecemos siempre de una manera gratuita? Si ahora nos fijamos en aquellas palabras clave que vimos en las definiciones al principio, vemos que el contenido que nosotros hacemos es un contenido de valor muy útil para sus usuarios, para nuestros usuarios y los que pasan por allí, por supuesto, porque lo ven en la web y también pueden beneficiarse de este tipo de contenido. Es un contenido gratuito, gratuito, es un contenido que educa, que informa y entretiene, que se presenta en diferentes formatos y es un contenido elaborado por profesionales. Normalmente no tenemos presupuesto para contratar agencias, con lo cual, todos estos contenidos que nosotros hacemos en nuestro ámbito profesional, lo hacemos los propios profesionales. Bueno, a partir de ahora, lo que voy a hacer es, he categorizado más o menos los agrupado, los diferentes tipos de contenidos, unas categorías y quiero referirme a algunos ejemplos interesantes. Sí, por favor, tened en cuenta que no tienen, no es que sean, no los he elegido porque sean los mejores sino sencillamente en este caso concreto, pues, he puesto un ejemplo de diferentes tipos de servicios documentales sencillamente para que los tengáis en cuenta. Yo os invito a que los que estáis en el chat, si conocéis y queréis aportar para todo el mundo otros ejemplos que pensáis que podríamos destacar, por favor, encantada. estoy hablando en este caso de un tipo de contenido que se está empezando a hacer desde las bibliotecas también y desde archivos y desde otros servicios que serían como editores digitales, es decir, en este caso están funcionando estos servicios documentales como editores de tanto de libros como de revistas. Entonces, los ejemplos que os traigo son, por un lado, la revista bibliasturias.com es una revista de la red de bibliotecas del Principado de Asturias que se editó en papel hasta 2011 y en la que participan el conjunto de bibliotecarios y bibliotecarias de esta red, pero también editoriales y autores asturianos. Bueno, también os invito a visitarla. La biblioteca de la Carlos III participa en el servicio de edición digital de las revistas que crean los diferentes departamentos, institutos de la universidad y grupos de investigación y lo que hace el servicio de biblioteca es centralizar la gestión, la difusión y la creación de información del servicio de edición digital. Plataformas para subir los documentos que nosotros tenemos, que pueden ser boletines o guías o alguna de las revistas o newsletter u otro tipo de documento en papel estamos hablando, son por ejemplo ISU o Scrib. ISU y hay muchísimos ejemplos de, como sabéis, ISU es un sitio, una plataforma de publicación en línea en la que se puede alojar de manera gratuita gran cantidad de documentos y bueno, pues hay muchas bibliotecas y muchos archivos y otros servicios documentales que cuentan con un canal propio además los documentos que se suban se pueden agrupar también en categorías lo llaman pilas y es un sitio muy vistoso para distribuir y defendir los documentos. Esta plataforma pues sabéis que se pueden visualizar estos documentos en formato flickbook interactivo que simula ir pasando las hojas y además es que permite enlazar a URLs a vídeos y audios que nosotros hayamos hechos los hipervínculos correspondientes en el documento. De todas maneras si nos falta alguno también ahora mismo ya han incorporado la posibilidad de crear estos enlaces una vez subido inclusive el documento. Bueno, Scrib es otra plataforma también también tiene opción gratuita por supuesto todas ellas tienen luego opciones pro de pago Este os lo he puesto aquí porque es un ebook realizado por Daniela Barbosa es una bibliotecaria de empresa estadounidense y trabajando en Dow Jones pues realizó este ebook sobre ontologías y taxonomías metadatos aplicados a la gestión documental de la empresa. Es curioso porque este libro lo pone el Instituto del Marketing de Contenidos lo pone como ejemplo de ebook marketingiano cuando habla de ejemplos de diversas publicaciones pero quiero hablar también de otros proyectos innovadores en los que están inmersas algunas bibliotecas y es convertirse ellas mismas en editores de libros editores de libros que pueden ser de autoros locales o que traten que sean interesantes para una determinada comunidad y también como no de autores independientes autores que se autopublican de tal manera que conectan esta documentación que normalmente pues no se distribuye y no aparecen los grandes católogos que nos llegan a las bibliotecas cuando hacemos selección para la formación de la colección y lo que hacen es gracias a estas iniciativas pues están dando a conocer como digo y poniendo en contacto a los autores con los lectores en este caso siempre también a través de las bibliotecas os he puesto este ejemplo de la biblioteca de Musquiz que bueno que sabéis que siempre ha sido muy innovadora en todo temas de medios sociales y canales sociales y tiene una sección que se llama así nuestra edición digital y tiene libros y revistas además estos libros y revistas algunos se pueden leer directamente en la web otros se pueden incluso descargar en formato PDF o incluso e-put para lectores para e-readers y este otro proyecto lo he visto ahora en un artículo reciente de Julio Alonso de la Universidad de Sanamanca donde habla de estas iniciativas pone varios ejemplos y bueno pues he destacado entre todos ellos este estos artículos están este artículo también está en la web lo han publicado recientemente en Iwetel y también en el blog Universo Abierto que sabéis de la Universidad de Salamanca otro dato una pequeña aplicación una idea posible para hacer con nuestros blogs por ejemplo es convertirlos en libros gracias a aplicaciones como estas de Bubok que es un plugin para para Wordpress bueno vos sabéis que es una plataforma que permite la autoedición de libros bueno comportada en fin un libro bien editado pues se puede descargar este este plug y podríamos utilizar seleccionar o no seleccionar diferentes artículos de nuestros blogs y crear con ello un libro que pondríamos a disposición de nuestros usuarios si queréis probarlo sin descargar nada de todas maneras os he puesto aquí este esta información de Puro Marketing que es una una revista de marketing muy reconocida pues debajo de cada artículo te da la posibilidad de añadirlo a un ebook es decir que puedes seleccionar ve antes tienes que hacerte un registro gratuito pero puedes ir seleccionando aquellos artículos que a ti te interesen y crear un ebook en el momento bueno así que bueno podéis probarlo si queréis a través de de puromarketing.com y sería pienso que es una una idea interesantísima para aplicar en bibliotecas y en servicios documentales y bueno ya veis que que iniciativas hay esta diapositiva bueno me la voy a saltar un poco sencillamente quería resaltar que en el tema de publicación de creación de contenidos tenemos unos blogs extraordinarios insisto en que aquí he puesto un ejemplo un ejemplo de diferentes tipos de instituciones veis que hay blogs de de archivos blogs de empresas blogs de bibliotecas municipales biblioteca nacional por supuesto una de los blogs que hace la biblioteca de las Carlos III que tiene bastantes blogs temáticos y con esta material con esta gran cantidad de material tan estupendo que tenemos pues perfectamente podríamos incluso llegar a hacer estas otras iniciativas de creación de libros para distribuir de otra manera vamos ahora con este apartado aquí estamos hablando de contenidos de fotografías contenido gráfico contenido de imágenes todos los servicios documentales cuentan con colecciones de fotografías muchas veces ya digitalizadas o en proyectos de digitalización y que pueden intentar difundir a través de otras plataformas plataformas como Flickr o ahora Instagram que es la red social de moda que os he puesto también dos ejemplos de bibliotecas la diferencia está en que Flickr permite agrupar en álbumes este patrimonio fotográfico pues con una periodicidad y se puede publicar con la periodicidad y los criterios de categorización pues que se decida en el plan de marketing de contenidos las fotografías se suben con los derechos de autor también que se considere bien a través de licencias Creative Commons o todos los derechos reservados otras bibliotecas como la biblioteca pública de la Coruña lo que hace es subir fotografías de las diferentes actividades que hacen en la biblioteca y presuponiendo que se han pedido todos los permisos correspondientes para cumplir con la ley de protección de datos en Flickr destaco esta iniciativa de Commons hay varias instituciones participando son fotografías públicas que estas instituciones ponen a disposición de cualquier persona y lo que se pide a la gente es que ayuden a catalogar todas estas fotografías no he visto ninguna española entre ellas pero bueno sí que hay bibliotecas hay museos también por supuesto y hay archivos y este otro ejemplo que os pongo aquí bueno es una iniciativa también un proyecto reciente es un sitio web que se llama Biblioteca Digital Memoria de Madrid del Ayuntamiento de Madrid digo que tiene relativamente poco recorrido unos dos o tres años si no me equivoco y lo que han hecho es todas las bibliotecas públicas de municipales del Ayuntamiento de Madrid tienen en marcha este proyecto que se llama Memoria de los Barrios y lo que están invitando pues es a todos los madrileños a que donen recuerdos de todo tipo entre otros también fotografías la idea es formar una colección digital de imágenes y de documentos que hablen de la historia de los barrios y de sus vecinos bueno yo creo que es una cuestión bastante interesante decíamos antes que el sitio de moda ahora mismo la red social de moda es Instagram las bibliotecas le están bueno pues dando también algún buen uso y hay ejemplos que podemos poner aquí os he puesto un par de ellos el archivo de Radio Televisión Española y la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha ahora mismo también se pueden hacer pequeños vídeos de 15 segundos y bueno pues es una red social que permite hacer fotos en ese momento hacer fotos o vídeos y subirlos inmediatamente a la web y además tiene se pueden aplicar efectos o filtros marcos etcétera es decir que tiene pequeñas posibilidades también de edición de las fotografías y de los vídeos hay además algunas aplicaciones plugins que ahora mismo para que permite hacer más cosas con Instagram bueno ¿cuál de las dos usar? Flickr Instagram pues bueno pues es una decisión o ambas es una decisión a tomar en función de diversas variables las variables que todos manejamos como usuarios objetivos manos es decir personal personal que tenemos en nuestros servicios documentales qué formación va a necesitar ese personal si luego no creo que nos dé tiempo pero bueno no lo tengo recogido en la presentación pero evidentemente en una formación hay que hablar de ello otro tipo de contenido son los vídeos aquí hay bastantes ejemplos y bueno pues no he puesto casi ninguno porque realmente ya hay muchas bibliotecas y archivos que tienen un canal abierto en Youtube también algunos en Vimeo Vimeo tienes un canal también de vídeos de mucha mayor calidad que no tiene anuncios y bueno pues las cuentas de las cuentas de pago las cuentas plus o pro pues tienen ya bastantes mayores funcionalidades ¿qué contenido estamos haciéndose en las bibliotecas? pues la verdad es que cualquier idea que muestre lo que sabemos hacer hacemos muchísimos tutoriales de todo tipo y de nuestros servicios de cómo de las bases de cómo funcionan las bases de datos de cómo buscar en el catálogo de cómo acceder al espacio privado a mi biblioteca cómo hacer renovaciones y reservas etcétera todo lo que tenga que ver visitas guiadas a las instalaciones formación de usuarios también por supuesto las actividades que hacemos en la biblioteca entrevistas y bueno estos ejemplos que os he puesto aquí de book trailer flash mode y videoclips no están haciendo exactamente no están mostrando los servicios pero sí están mostrando la biblioteca de alguna manera este primero es un book trailer como os digo de una novela que se desarrolla en el verano de 1640 y ahora que estamos en el centenario de los 400 años de la muerte de Cervantes es interesante es de las bibliotecas también del Ayuntamiento de Madrid esto es un flash mode un flash mode sabéis que es un una agrupación rápida de personas que hacen algo en este caso en estos ejemplos que que yo os digo lo que hacen es aparecer de repente pues un coro o un grupo de músicos o de bailarines en una biblioteca que está llena de gente y en completo silencio hacen su actuación de lo que sea y se disregan rápidamente de estos también hay algunos interesantes hay uno de la biblioteca de Castilla de Castilla-La Mancha también la biblioteca de regional de Castilla-La Mancha que también lo he visto hace relativamente poco y esto es un videoclip de la biblioteca del campus de Albacete la biblioteca universitaria del campus de Albacete a partir de una música han creado una letra propia y bueno la verdad es que os invito a ver todos estos ejemplos con todas las interacciones que ha habido últimamente bueno por la difusión de este de esta ponencia o de este webinar he descubierto varios servicios interesantes que me gustaría ahora con más tiempo pues la verdad que consultar todo lo que hacéis en vuestras páginas web y en los blogs y bueno otros ejemplos posibles que podamos empezar también a difundir bueno para hacer estos vídeos pues que necesito bueno necesito en principio necesito una cámara que podría ser cualquier cámara o una cámara del ordenador o una cámara de un dispositivo móvil necesito sonido luz ya en el caso de que fuera a hacer un vídeo muy muy profesional y un software un software de edición de vídeo hay algunos software gratuitos como el Windows Movie Maker quiero el iMovie para Apple para Mac y luego uno muy profesional que tiene una opción también de probar gratuitamente es Cantasia que lo están usando la mayoría de las universidades y bueno casi todos los vídeos que vemos de los canales de YouTube de universidades o en las páginas web de estas bibliotecas están hechos con Cantasia YouTube tiene varias posibilidades de hacer vídeos se pueden hacer vídeos normales se pueden hacer presentación de diapositivas con fotos y también ahora mismo se puede incluso emitir en directo a través de YouTube pero sobre todo tiene un editor un editor bastante interesante se puede añadir música por ejemplo a un vídeo a una presentación de diapositivas tiene una biblioteca de audio gratuita que se pueden añadir a nuestros proyectos a nuestros vídeos se pueden pues combinar con transiciones de diferentes tipos incluir anotaciones o flechas etc. os invito a probarlo porque es muy interesante y no hay nada que descargarse estos otros dos que os pongo aquí Apple Workshop y SkinCast son bueno PowerShop es una suite que tiene varias cosas tiene también para grabar audio para capturar pantallas y también para hacer lo que llamamos screen cuts un tutorial que vas mostrando lo que tú estás haciendo en la pantalla en ese momento lo bueno de estas aplicaciones es que no tienes por qué descargarte nada sí que tiene la opción de descarga de programa y grabarlo en tu ordenador pero podemos trabajar con ellos desde la web con lo cual bueno es interesante también para probar para hacer pruebas las aplicaciones algunas posibilidades de edición y después directamente se crean unos ficheros y directamente se pueden subir también a canales como YouTube o Vimeo bueno os invito a probarlo Instagram os lo comenté hace un momento que también tenía una posibilidad de hacer pequeños lo que se llaman nanovídeos o microvídeos Vime que es este programa también esta aplicación para móvil Instagram también es una aplicación para móvil aunque se pueden ver las cuentas las fotografías en las cuentas desde la web son realmente son aplicaciones para móviles tanto Instagram como Vime como Periscope que se ha hecho ahora muy famoso porque pues porque Gerard Piqué el jugador de fútbol del Barça había estado grabando dentro de un avión al equipo y bueno tanto se ha extendido este tema que creo el Comité Olímpico de de fútbol o el Comité Olímpico Internacional creo que es está pensando que van a prohibir que van a prohibir utilizar los móviles y este tipo de aplicaciones en los Juegos Olímpicos bueno Vime os decía que es este programa que hace vídeos muy cortos de ocho segundos no recuerdo ahora mismo cinco o ocho segundos y que entran como en bucle y que están continuamente reproduciéndose continuamente la biblioteca de la Universidad de Cádiz por ejemplo tiene algunos ejemplos en Bind que no os lo he puesto aquí pero bueno os invito a descargaroslo a probarlo y a y a ver algunos ejemplos de también de nuestras unidades de información de lo que están haciendo nuestras unidades de información también como os digo hay algunos ejemplos en Periscope y bueno ya os he comentado los diferentes tipos de vídeos posibles que podemos hacer otro tipo de contenido son los podcasts también hay algunos ejemplos estos son ficheros de audio son archivos de audio en diferentes formatos os he puesto ahí los más habituales Watt para Windows Ive para Apple para Mac y bueno el conocido MP3 estos ficheros de audio pues luego se reproducen con pues con estas aplicaciones que todos tenemos en nuestros ordenadores como Windows Media Player o QuickTime o RealPlayer o VLC etcétera hay algún software de escritorio descargable para grabarlos como puede ser el Audacity que es el más el más reconocido es un editor Audacity realmente es graba pero edita también es decir que puedes cortar todos los que te hayan salido mal todo esto es edición no lineal que significa que tú puedes pues enganchar mezclar hacer mezclas entre diferentes grabaciones que hayas hecho previamente pero también hay dentro de este software Apowershop de los que hablábamos que como os digo es una es una suite que tiene varias varias cosas varias aplicaciones tiene también una posibilidad de grabar directamente de grabar y editar y subir a diferentes plataformas a través de la web sin descargarse nada y bueno yo también en los cursos pues les digo a los alumnos que pueden incluso utilizar los grabadores que tenemos en los móviles incluso los grabadores que tenemos las grabadoras que tenemos también en los ordenadores una vez que grabados estos estos audios estos ficheros se pueden subir a plataformas como iVoox no puedo decir que haya demasiados ejemplos de unidades documentales que estén en iVoox sí que he querido destacar este programa de radio Planetario Teca que sabéis que lo hacen desde la Universidad de Salamanca que son unos fenómenos y bueno tienen grabadas tienen grabadas ahí todas las todos los programas que ellos hacen es una empresa española tiene también opciones gratuitas es muy buenos sistemas de búsqueda y sube bastante rápidamente se procesa bastante rápidamente y bueno es uno de los digamos de los más de los más utilizados hay otros el otro día me hablaba un alumno de que el propio Archive o Archive o RG tiene también y lo he estado viendo y bueno puede subirlo también a este tipo de este tipo de audios digamos como como canal como canal para distribuir esta información Podomatic sería otro y luego fijaros también otras iniciativas de subir podcast a Spotify o incluso a iTunes en el caso de Spotify las bibliotecas municipales de Barcelona o algunas de ellas pues lo que han hecho es crearse unas cuentas en Spotify y están haciendo difusión de tanto de sus colecciones musicales como de músicos locales es decir que han encontrado ahí una especie de centros de interés como como explican en este en este pequeño extracto que os pongo aquí vinculados con la música centros de interés vinculados con la música a través de este servicio que es muy utilizado y que todos conocemos en iTunes no he encontrado ejemplos españoles pero sí que vamos la Libra de Azcongues tiene también una cuenta donde tiene podcast de todo tipo desde cursos canciones etcétera en España pues en España hay que destacar el trabajo en podcast que está haciendo la biblioteca Tomás Navarro Tomás de la biblioteca del CSIC y bueno pues algunas ideas que ellos nos ofrecen a través de de este enlace podéis verlo pues es explicarlo los fondos de la biblioteca los fondos del archivo incluso hacer píldoras formativas monográficos sobre diferentes autores audio guías imaginaros audio guías que les podemos prestar para hacer una visita guiada por nuestras instalaciones que les podemos prestar a nuestros usuarios difundir el patrimonio musical como hacen las bibliotecas de Barcelona crear audiolibros cursos programas de radio etcétera este apartado de visualización de la información dentro de de lo que es el concepto la disciplina de visualización de la de la información que tiene también mucho éxito como contenido dentro de dentro de esta disciplina hay muchísimos tipos diferentes de contenidos que podríamos tratar por supuesto las nubes de etiquetas que todos conocemos los mapas mentales toping map mapas conceptuales las líneas de tiempo timeline aquí en algunos casos veis que os he puesto algunas aplicaciones que son de las más conocidas de las que más se usan para hacer este tipo de contenido y bueno pues como no las infografías las infografías que a todo el mundo nos interesa pickpitchart card es creo que es la más utilizada pero bueno yo uso mucho por ejemplo esta de EasyLine Infogram también que lleva bastantes años en el mercado en fin cualquiera de ella te permite crear infografías a partir de plantillas gratuitas luego ya si quieres pues alguna cosa más sofisticada puedes además comprar otras plantillas pero en principio todos ellos tienen una serie de plantillas y de herramientas que te permiten crear unas infografías fácilmente bueno como ejemplo pues aquí destaco estas también de la biblioteca Tomás Navarro Tomás que nos explica cómo funciona un código QR vamos a hablar ahora un poquito de ello también esta que veis que explican la Universidad Politécnica de Cataluña que explica a sus investigadores pues las razones que tienen para subir sus publicaciones al repositorio institucional bueno las datos de las bibliotecas públicas de Cataluña un pequeño tutorial en infografía para para universitarios y bueno esta otra es una filografía que hicieron del CRAI de la biblioteca del campus de Gandía para celebrar el tercer aniversario de su asistencia esto es todo un mundo también las bibliotecas en el móvil también hay algunas aplicaciones bueno es un tipo de contenido que hay que pensárselo lo normal es que trabajen se trabaje con alguna con alguna agencia para crear este tipo de este tipo de contenido aquí os he puesto algunos ejemplos la biblioteca nacional ya en su momento creó una sobre el 300 aniversario de su creación esta es una que tienen sobre XJ Interactivo bueno pues buscando en una tienda de un dispositivo móvil podemos encontrar algunas de ellas interesantes la biblioteca virtual Cervantes también tiene una la red de bibliotecas municipales de Barcelona no quiero olvidarme aunque no la he puesto aquí porque ha sido de las primeras la de la biblioteca de la Universidad de Sanamanca y muy recién bastante reciente es esta de la biblioteca universitaria de Castilla-La Mancha que aparte de que se puede acceder a su catálogo a recursos electrónicos a servicios etcétera es que bueno se puede acceder a este espacio privado que todos tenemos con nuestros carnes de biblioteca y es que sabéis que podemos hacer muchas cosas como reservas como renovaciones acceder por supuesto a estas plataformas de libros digitales bueno este último ejemplo es digamos sería una web adaptada al móvil de la Universidad de Cádiz de la biblioteca de la Universidad de Cádiz hay que incidir también en el uso de códigos QR en bibliotecas bueno sabéis que hay muchísimos generadores en la web de códigos QR es un contenido muy sencillo de crear y que luego podemos leerlo a través de una aplicación que nosotros que todos tenemos también en nuestros smartphones ¿para qué lo podemos utilizar? pues para acceder a formularios por ejemplo para también reservar documentos o sea formularios de reserva de documentos o de reservas de sala para descargar podcast o vídeos para acceder a listados de publicaciones por ejemplo desde la estantería de una biblioteca pues acceder a a lo mejor los expositores estamos delante de los expositores de una determinada área de revistas y accedemos pues a todo el listado de revistas que tenga la biblioteca ¿vale? sobre un centro de interés etcétera para dar formación para lanzar a novedades bibliográficas de la biblioteca bueno nuestra la fuente de estas ideas es la biblioteca también la biblioteca Tomás Navarro Tomás fijaros en en este ejemplo de la biblioteca pública provincial de Sevilla aquí lo que veis lo que han hecho es dar acceso a través de este código QR a una crítica o varias críticas a un enlace con una crítica de este libro concreto ¿vale? eso es una idea una posibilidad esta es la agenda cultural de la biblioteca nacional de España esto es un acceder directamente a la web móvil o al catálogo de estas redes de bibliotecas y bueno esta es una idea de una biblioteca pública estadounidense que me parece muy buena esto es una campaña de promoción de nuestras plataformas de préstamo digital lo que hacen es colocar una tarjeta con un código QR digamos en el lugar donde iría un determinado libro y lo que nos da el código QR es acceso directo al catálogo y a la posibilidad de pedir en préstamo ese determinado libro realidad aumentada es otro mundo antes había escrito realidad virtual en otra diapositiva la realidad aumentada bueno hay algunos ejemplos que os lo he puesto aquí también yo personalmente no he probado todavía ninguno de estos de estas aplicaciones quiero decir no las he creado no las he creado hay un software que se llama Aurasma lo tenía apuntado por aquí Aurasma estos ejemplos estos ejemplos que veis aquí están relatados en en travesía podéis encontrarlos en en travesía porque se han presentado en congresos en congresos públicos o en congresos de bibliotecas municipales para leerlo lo que se necesita bueno sabéis que son varias capas de información superpuestas es decir que desde una realidad vamos se van añadiendo capas de diferentes formatos que puede ser un grabado puede ser una información de texto o puede ser un mapa o incluso un objeto en 3D lo que se necesita es una aplicación la más utilizada es esta que se llama Layar es decir una aplicación que nos descargamos igual desde nuestros dispositivos móviles necesitamos una cámara necesitamos conexión a internet y tener activada la ubicación esta que os muestro aquí es una aplicación realizada por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes lo que demuestra es bueno Layar tiene pues un catálogo donde tú buscas bibliotecas o archivos o una palabra clave que a ti te interese y te aparecen esas 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 capas esos ejemplos de aplicaciones hechas con realidad aumentada esta lo que hace es que estamos paseando por cualquier sitio queremos conocer las bibliotecas que hay en la zona y nos apareció un mapa señalándonos exactamente los puntos donde están esas bibliotecas pero al pinchar en cada uno de esos puntos se nos despliega otra capa donde nos da una dirección y además nos da un enlace a un sitio web al sitio web de la biblioteca al horario o incluso a un recorrido el recorrido que podemos hacer a cómo llegar el recorrido que podemos hacer a pie o en transporte público o en coche esta es una biblioteca una una aplicación de realidad aumentada de la biblioteca de Musquiz que no os lo he puesto aquí anotároslo estaba localizada en Layar pero luego no os he puesto aquí que era de la biblioteca de Musquiz bueno esta por ejemplo está accesible si activando la ubicación normalmente estas perdón normalmente estas aplicaciones solamente permiten localizar aquellos sitios que no están a más de creo que son 5 kilómetros de distancia sin embargo esta de la batalla de Somorrostro buscadlo buscadlo por Somorrostro porque sí que te permite verlo porque bueno esto es una batalla que es de esta época y que tiene interés porque es en los alrededores de Musquiz y Bilbao lo que hace es mediante una vez que localiza los lugares donde se desarrolló la batalla lo que hace es llevarte pues a grabados y a imágenes con información extra con información adicional de lo que sucedió en esta batalla y no quiero dejar de referirme a los paseos literarios por Burgos que también es otra aplicación como veis de Layar lo que hace Layar realmente es escanear si nosotros encontramos algo donde vemos esta imagen de Layar pues un folleto o un sitio web directamente abrimos la aplicación y lo haces escanear escanear y llevarnos directamente a la información que genera esta aplicación esto como digo son paseos literarios por Burgos según vas paseando por las calles pues ves una calle que se llama sabéis que en Burgos hay muchas calles de grandes autores de grandes literatos y lo que se nos abre es un podcast que están alojados también en iVoox que es este canal que hablábamos antes donde se pueden alojar los audios y bueno pues la información está basada en este libro que se llama Burgos paseos literarios usos en usos para para las bibliotecas pues algunos os los he puesto aquí pues imaginaros que alguien está visitando un catálogo nuestro en la web y que tiene la posibilidad de acceder directamente a un vídeo o a una capa que se abre a un vídeo y nos va señalando con flechas y bueno y otras herramientas pues como buscar o como localizar en las estanterías los fondos incluso hacer pues para hacer recorridos virtuales con mapas también y con flechas etcétera por diferentes salas o llevarnos a críticas de libros en fin como ya sabéis en estas cosas luego la imaginación la imaginación el sentarse el hacer un buen proyecto el planificar y el redactar un buen plan de marketing de contenidos entre un equipo de institucional pues es lo que realmente nos puede llevar al éxito bueno ahí tenéis la fuente es esta en el caso de los usos de realidad aumentada es este blogs de lectura de la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez voy a acabar ya pero no quiero dejar de veis que no he hablado por supuesto de Facebook es decir no he hablado de medios sociales como como los utilizamos habitualmente distribuyendo estos contenidos que ir dando a conocer y difundiendo estos contenidos que nosotros hacemos y que tenemos alojados normalmente pues eso son las webs institucionales o en los blogs aquí me quiero referir a Twitter a Twitter como canal de creación de contenidos con estos ejemplos que seguramente muchos de vosotros estáis siguiendo que han partido de pues de Museo del Prado de Biblioteca Nacional por supuesto que es un referente en estos casos pero a los que también se ha sumado ahora mismo pues el archivo y la biblioteca también de municipales de Burgos porque también ellos tienen muchísimas colecciones muchísima material muchísima documentación que pueden aportar valor a estas a estas series que se están emitiendo ahora mismo en la 1 de Isabel o de Carlos V o el Ministerio del Tiempo no sé si lo harán también ahora con la del caso que empezó ayer es que soy una forofa de las series de la 1 bueno ¿qué es lo que están haciendo? pues con una preparación previa conociendo más o menos lo que el episodio de que va a tratar el episodio del que se va a emitir lo que hacen es hacer una preparación semanal recopilando documentación que las bibliotecas tienen en sus bibliotecas digitales que ya tienen digitalizado y lo que crean es tweets tweets con enlaces a esos contenidos tweets con etiquetas con hashtag que luego se hacen muy virales y que tienen preparados para ir lanzándolos en directo por la noche durante la emisión de cada una de estos capítulos aquí os he dejado la biblioteca nacional lo llama narración serializada hace poco Ana Carrillo que es la jefa de intranet es compañera nuestra también en un máster en la Carlos III explica bueno es un perdón es un congreso comunicados explicó muy bien como el vídeo debe de estar en Youtube explicó muy bien cómo trabajan ellos desde la biblioteca nacional cómo coordinan cómo se coordina el equipo cómo van creando poco a poco cómo trabajan con biblioteca digital hispánica o con biblioteca digital o con las secciones que sean necesarias y cómo el equipo va creando esos tweets para luego como os digo ir creando el contenido y difundiéndolo y publicándolo directamente durante la emisión de esos capítulos bueno si no lo conocéis por favor vedlo y estos enlaces se llevan al blog de la biblioteca nacional donde también Ana Carrillo explica muy bien cómo lo hacen esto es una acción conjunta que hicieron Museo del Prado y Biblioteca Nacional ambos dos sobre un recorrido por la vida de Carlos V pues mostrando todo aquello que tanto Museo del Prado como Biblioteca Nacional conserva o una parte por supuesto una selección he visto hace poco también otro artículo de N.W.T.L de Javier Guayar que habla de cómo utilizar el concepto perdón se me ha ido de la cabeza de cómo filtran de cómo filtran este contenido para que para que tenga que ver exactamente con lo que se está hablando en ese momento en la serie con lo que está tratando la serie bueno os invito a verlo nada más muchísimas gracias media hora más yo bueno si queréis hacer preguntas me imagino que ahora mismo a verá me diréis ha sido un placer para mí estar aquí con vosotros y vosotras tratar con María y con y con Paula y con Socialbiblio y os lo agradezco muchísimo además me parece que es una lanza por la visibilidad de la profesión y bueno pues hablando de visibilidad de la profesión lo que he hecho me ha permitido poneros en esta un enlace a un vídeo a un vídeo que se ha hecho en el departamento de biblioteconomía y documentación de la Carlos III en la que bueno yo llevo ya ha hecho este mes 15 años como profesora asociada es un vídeo que ha ganado un concurso internacional de vídeos de las eSchool que son los departamentos de biblioteconomía y documentación y bueno el departamento está muy muy orgulloso aquí ha colaborado por supuesto profesores pero también la biblioteca de la Carlos III y la unidad de tecnologías educativas os dejo el enlace para que lo veáis porque creo que refleja muy bien lo que es nuestra nuestra profesión hoy día ¿vale? así que bueno nada más muchísimas gracias voy a volver otra vez a ver donde aquí dejar de compartir bueno pues muchísimas gracias Belén bueno ha ido a una velocidad tremenda espero que se haya entendido sí la verdad es que ha estado muy bien después de los nervios que te hemos hecho pasar al principio lo sentimos mucho bueno queríamos eso darte las gracias por tu paciencia por haberte preparado la presentación como lo has hecho el vídeo que nos comentas al final lo pondremos mañana junto con los materiales para que la gente lo pueda lo pueda ver genial y nada bueno pues a vosotros también muchísimas gracias por estar ahí por el cambio de clase en el último momento gracias por por vuestra comprensión también y comentaros que tenéis ya en la web de social vídeo el enlace al próximo webinar que lo presentará Marta Roach y hablará sobre las bibliotecas escolares vale entonces bueno si os queréis registrar ya podéis hacerlo Belén de nuevo muchísimas gracias muchas gracias a vosotras y a todos los que bueno nos veremos las caras en otro momento muy bien pues nada ya veré a ver quienes habéis estado habéis aguantado hasta el final aquí estaremos venga gracias buenas noches hasta luego adiós